¡Hola mis bellísimas y mis guapérrimos! ¿Cómo están? Yo aquí extrañándolos muchísimo, muchísimo, pero ya finalmente encontré el tiempo perfecto para estar aquí con ustedes y es para mostrarles cómo es que realicé este diseño y para ello vamos a comenzar preparando nuestras uñas, muy importante siempre desinfectar nuestras manos, nuestras herramientas para tener un mejor resultado a la hora de la aplicación y lo más importante tener bien desinfectada nuestra área de trabajo y nuestras manitas. Y pues como pudieron ver aquí voy a estar utilizando los tips de Bellas Collections, también voy a estar utilizando la resina de la misma línea para pegarlos y también quiero mencionarles que en esta ocasión no preparé la uña ya que yo quería que estas uñas se me cayeran pronto, pero es muy importante que les mencione sobre todo a las personas que están mirando por primera vez este video que es muy importante preparar la uña adecuadamente que es levantar brillo de la uña natural y y colocar preparador de primer y primer, viene siendo el deshidratador de la uña y luego el primer, esos son los pasos a seguir y después de eso pueden proseguir con lo que ustedes están mirando aquí en mi video. yo pues he estado trabajando bastante, ahorita tengo un nuevo proyecto en puerta y pues por esa razón me estuve poniendo nada más las uñas temporalmente, de hecho ahorita ya no las traigo y pero bueno, vamos a continuar con lo que sigue, aquí les estoy mostrando las mezclas que voy a estar utilizando varias de estas mezclas son mezclas nuevas que salieron en mis recientes cursos que tuve en Memphis y en Texas y en México muchas gracias a todas las chicas que asistieron, saben que me quedé completamente enamorada de todas ustedes muy lindas personas, ya saben que yo me las traigo completamente en mi corazón, las quiero muchísimo, las extraño muchísimo pero pues nuestras vidas continúan y aquí estamos, aquí estamos para cumplirles a todas ustedes que han estado esperando mis videos durante tanto tiempo quiero darles las gracias personalmente por su paciencia, mientras ustedes están mirando aquí lo que estoy haciendo voy a mencionarles primero las mezclas para luego seguirles con la platicadita aquí como pudieron ver estoy utilizando mi mezcla Vintage Gold y también voy a estar utilizando esta hojita de oro que le puse yo de ese nombre va a estar próximamente agregada a mi línea yo estos productos que ustedes están mirando por primera vez aquí los presenté en mis recientes cursos, como les dije antes fueron productos que gustaron mucho y que es hora de que ustedes también los conozcan esta es una hojita preciosa que ustedes se la pueden agregar a cualquier tipo de mezcla y se ve bellísima, la vamos a estar trabajando bastante en los próximos diseños y ya les estaré hablando un poquito más de ella por ahora quiero continuar hablándoles de esta otra mezcla que se llama Adorado Amor y le puse ese nombre en apoyo de mis hijas por decirlo así porque tiene dorado, tiene rojo y es una mezcla que nació pues del amor ya saben que yo soy súper romanticona y pues con el dorado que no me puede faltar y está preciosa lo que le sigue, es una mezcla bastante pesadita hay otros dos o tres tonos más muy parecidas que salieron y pues las vamos a estar mirando próximamente en este dedito de en medio yo estoy utilizando la mezcla roja de Hello Kitty de la colección que saqué de Hello Kitty y en la punta si se fijan es un rojo poquito más fuertecito esa es de una mezcla que tengo que se llama Candy Apple que también está agregada a una de mis colecciones pasadas y encima coloqué esta otra mezcla que les acabo de hablar de ella que es Adorado Amor nada más para dar un pequeño, para seguir un poco el patrón que estoy haciendo ¿verdad? en combinación con las otras uñas la mezcla de Vintage Gold estoy utilizándola nada más así desvanecidita porque no la quiero muy fuerte quería una especie de translúcido para que resaltara más lo que es la hojita de oro que estoy colocando aquí que se ve preciosa este fue un video que no me estuvo enfocando completamente como yo hubiera querido y no sé si se aprecia perfectamente bien ustedes yo la verdad sentí que no lo pudo enfocar como debería de haber sido para que ustedes realmente apreciaran lo lindo que quedó este set pero me gustó muchísimo me gustó muchísimo y pues lo importante es que aquí al menos les puedo compartir lo que fue la idea y de cómo es que quedó aquí voy a estar aplicando lo que es el primer para poder proseguir con la aplicación del finish gel este es el finish gel de mi línea también de Bellas Collection y este es el gel para el acrílico les recuerdo que yo ya tengo dos geles uno es para el acrílico y el otro es para esmaltes para que no se les craquele me han estado preguntando bastante de mi tienda les pido por favor mucha paciencia chicas tengo bastante producto tengo producto nuevo nuevas mezclas pero es tiempo lo que me falta para poder este hacer todo lo que quiero hacer yo sé que ustedes me han estado esperando bastante tengo muchísimos mensajes en preguntas sobre mis productos y les doy las gracias infinitamente por su interés próximamente ya van a estar los productos en la república mexicana ya les estaré haciendo un video especialmente para explicarles de eso mi querida amiga Rose Nails ella los va a tener a la venta y va a tener envíos a toda la república mexicana así que feliz feliz por esa gran noticia que tengo para darles próximamente les estaré haciendo un video especialmente para explicarles sobre eso y pues estamos ambas muy 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 contentas de esta asociación que hicimos y pues todo para mejor recuerden que conmigo lo mejor siempre estará por venir y pues este es el resultado final chicas aquí quiero hablarles un poquito de los productos que estuve utilizando para decoración de este set allí como pudieron ver les enseñe la joyita que estuve usando en el centro y otras dos es algo bien bien sencillito muchachas cuando yo trabajo encapsulados por lo general porque de repente ya saben que soy chacalosa y no hay quien pueda conmigo con eso pero por lo general no me gusta así aplicarle ya mucho a menos que sea si un estilo sinaloa pues ya le metemos en una exageración verdad pero aquí como pudieron ver nada más coloqué esta joyita que les estoy mostrando aquí y otros dos de esos que les puse a las orillas y esos corazoncitos que están preciosos este fue un set que yo estuve utilizando en la temporada de el día del amor y la amistad pero igual ustedes lo pueden usar cuando ustedes gusten en los tonos que ustedes gusten con las mezclas que ustedes gusten y aquí les estoy mostrando los corazoncitos que utilicé son estos, son estos que yo los compré en Joann's los pueden buscar en Michaels, en Hobby Lobby en cualquier tiendita así que sea donde vendan cositas para scrapbooking que es más o menos para lo que se utiliza esto yo siempre ando así en busca de algo que me pueda poner no importa que no sea para uñas yo me cuelgo ya saben hasta en molcajetes y me dejan y pues si chicas este es el resultado final les mando un abrazo de oso de verdad de verdad que las quiero muchísimo estoy tan agradecida con ustedes por ese apoyo que me dan por ese cariño que me dan porque me les pierdo y aquí siguen conmigo a mi lado nuestra familia de bellitas y guapotes sigue creciendo y yo feliz, feliz, feliz nos vemos en un próximo video voy a estar trabajando bastante para todos ustedes para recompensarles todo este tiempo perdido les dejé por aquí mis redes sociales las espero por ahí les mando mil bendiciones y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!